hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les voy a hacer el unboxing de este paquete de accesorios para estas figuras de las tortugas ninja de neka la versión de la película tortugas ninja número 2 el secreto del bus ahí están sus su canchita y su papita su gaseosa cuando están viendo ahí el noticiero acá tenemos imagino las pitas ahí cuando él está amarrado cuando lo atrapan su teléfono ahí para donatello su computadora y el sombrero de michelangelo y su mandil también acá también podemos apreciar que vienen las versiones animales de toca y raza y el piano el órgano eléctrico de michelangelo y creo que he mostrado por aquí también o en mis otras redes sociales que a mí me llegó la versión del paquete de cuatro de estas figuras que había ordenado hace mucho tiempo pero estas acá yo las compré yo hice mi vídeo explicando cómo las conseguí se las compré a alguien por ebay que me dio un precio decente y esa persona las había comprado en walmart y yo me había quejado entonces que porque neka primero sacó las versiones de estos paquetes dobles para walmart y después iba a mandar las versiones del paquete de 4 que recién ha llegado hace un par de semanas o sea que yo conseguí estas versiones como 34 meses antes de la otra versión del paquete de 4 pero bueno eso ya es para otro tema ya como se dice vamos a dejarlo es a un lado y vamos a concentrarnos en esto entonces déjenme abrirlo a ver para que puedan ver a mí me acata su su mapo como le dicen para trapear wow miren todo lo que viene esto sí está cool su piano cabezas extras vamos a abrir esto para que lo puedan ver mejor y acá está y ahí están las cabezas extras ahí cuando está ahí con con el tape que le pusieron en la boca ahí a rafael me gusta el esculpido de este rostro los mandiles los mandiles hay el mapa como le decimos acá el trapeador su teléfono sus papitas fritas su computadora el periódico que sale al final de la película pizza la maleta de michelangelo y su tremendo sombrero su órgano su órgano qué más tenemos por acá y este es su su canchita muy chévere y acá está Tokar Anrazar ahí como si fuera un lobo y una de esas uy y una de esas tortugas qué tipo de tortuga es esta sí bueno ahí está entonces acá tenemos a Leonardo y le hemos cambiado de cabeza y esta cabeza definitivamente es superior es mucho mejor que la otra cabeza que vino en el paquete doble este sí se parece bastante idéntico al que vimos en la película qué buen trabajo han hecho entonces acá las tenemos una al lado de otra para que las puedan comparar y si definitivamente esta nueva versión es superior a esta esta yo creo que no se parece mucho de repente en la película en algún lado de la película hace esta expresión pero sí esta está mucho mejor entonces ahora acá tenemos a michelangelo también le hemos cambiado de cabeza acá no está es una sonrisa y una media sonrisa le hemos puesto su sombrero ahí su maleta y déjenme traer acá la otra cabeza a ver esta de acá también está está chévere está más cómica acá está un poquito más serio con una sonrisa media picarona si no me equivoco se ve chévere se ve chévere también así acá tenemos a Donatello ahí con su trapeador con su mapo le hemos puesto su mandil y ese rostro está más o menos está muy no sé como si lo han querido poner demasiado ha dado una sonrisa media rara ahí se les pasó la mano un poquito muy exagerado ahí ese rostro este definitivamente está mejor y obviamente lo vimos con esta expresión en la película yo creo que con esta esta no sé está muy exagerada ahí esa expresión esos ojos esas sonrisas y por último acá tenemos a Rafael le hemos puesto ahí agarrando su taza de café y ahí como nunca lo tenemos ahí con una media sonrisa comparado con esta otra yo me quedo con esta cabeza creo sí aunque en la película como que sonríen un par de escenas creo que sí tiene esta expresión más que todo una sonrisa de nerviosismo y acá están las grandes figuras ahí los pueden apreciar en otras poses con otros accesorios estoy contento de tener esto como parte de la colección como fan que soy de las tortugas ninjas especialmente de la película número 2 el secreto del Uzz y yo creo que se vienen más personajes creo y ojalá que los pueda conseguir pronto entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse y no se olviden de suscribirse y no se olviden de suscribirse y no se olviden de suscribirse